Bien, como decía él, soy Secretario General de SUTEP y Presidente de UNIMEI, Panartes. Quiero decirle que Panartes continúa trabajando en el marco del proyecto de Union to Union en colaboración con la CIA, la Federación Internacional de Actores. El pasado 6 de julio se conformó el grupo de trabajo sobre streaming que busca mejorar el diálogo regional y global con empresas como Netflix, Amazon y Disney, entre otras. Este grupo de trabajo es estratégico para poder compartir información. Y le agradecemos a usted, compañero presidente de UNIMEI del IATSE, porque sin su importante colaboración no hubiéramos podido empezar este proyecto. El mismo es un grupo de trabajo que genera mucha expectativa, ya que es el tema de debate y discusión en los últimos años. Y está en la agenda de todos los sindicatos de las industrias audiovisuales del mundo. Para poder poner en marcha este proyecto, los primeros interrogantes que nos hicimos fue ¿Cómo deberíamos organizar a las plataformas? ¿Cómo articulamos las herramientas gremiales para este nuevo modelo de negocios? ¿Cómo garantizamos la defensa de los derechos de nuestros representados? Poniendo siempre al ser humano en el centro de los nuevos paradigmas productivos. En esta reunión del 6 de julio, analizamos la producción del streaming en cada país. Es decir, de toda la producción audiovisual que se filma, ¿Cuánta es para plataformas y para qué plataformas se produce principalmente? Se analizó también la relación entre los sindicatos y las productoras con respecto al cumplimiento de las leyes laborales y el diálogo entre los sindicatos del audiovisual. Cada sindicato dio su informe. Decidimos las primeras acciones que llevará a cabo el grupo streaming. Primer objetivo a trabajar, reunir información sobre la producción de las plataformas en cada país sin su importancia y penetración. Esto es, cómo se encuentra conformada la estructura de mercado del audiovisual en cada país. Segundo objetivo a trabajar, poner en foco el intercambio y la cooperación entre los sindicatos tanto a nivel regional como global. Tercer objetivo a trabajar, identificar problemas recurrentes y comunes con los streaming para los que abordemos en el proyecto. Este grupo de trabajo tiene toda nuestra atención porque lo consideramos de gran importancia. El fin que tiene este proyecto es desarrollar una estrategia regional y global para abordar estos problemas, lo que nos dará mayor eficacia en la solución de los mismos. Primero, quiero destacar que en esta reunión del 6 de julio tuvimos un espacio para analizar la situación de los Estados Unidos con las huelgas y las negociaciones por una remuneración justa que llevan adelante los compañeros guionistas de Estados Unidos. Los compañeros se encuentran en un plan de lucha, como todos sabemos, tratando de lograr un convenio digno que ponga al ser humano en el centro de la acción frente al avance de las tecnologías y la inteligencia artificial. El compañero Noel Potterson, representante del sindicato WGA Este, guionista de Estados Unidos Este, y el compañero Mike Miller, representante del IATSE, amablemente nos interiorizaron pormenorizadamente de la lucha y del estratégico respaldo del IATSE. Hoy nos encontramos con que esta lucha sigue y que los compañeros mantienen la misma firmeza y convicción que el primer día. Además, se suma la declaración en huelga de Sagastra, sindicato de actores y actrices de Estados Unidos. Quiero destacar que en la Asamblea de Uniglobal, el compañero Duncan nos dio a todos los delegados un amplio y detallado informe, recibiendo por parte de la Asamblea un apoyo unánime y absoluto y como muestra de solidaridad in situ, marchamos en movilización hacia el Overt Park. La fuerza y determinación de los afiliados guionistas y actores es inspiradora para todos los que tenemos la responsabilidad de conducir una organización en defensa de los intereses que representamos. He de destacar que Uniglobal tuvo un contundente apoyo mundial a los compañeros en huelga, organizando una jornada de acto del 14 de junio, Día Internacional de la Solidaridad, en innumerables países de los cuatro continentes, en respaldo a los compañeros en lucha. Destaco la eficacia del compañero Joane para organizar y coordinar esta jornada de respaldo y de solidaridad. Quiero para terminar este punto agradecer y felicitar a los compañeros de Estados Unidos porque su lucha es nuestra lucha.